¡Suscríbete al canal! Vemos qué podemos hacer. Acá vamos a esperar a Zoé Robledo. Está en una reunión. Espero que se desocupe pronto. Voy a platicar con alguien que tiene a su cargo. Ahora sí que es la institución que en este momento más personas contagiadas de COVID está atendiendo en todo el país. Aproximadamente la mitad de todas las personas con COVID están siendo atendidas por el IMSS. Así que es un gran reto. Conseguí que aceptara darme esta entrevista en el coche porque no tiene ni un minuto para dar una entrevista en un estudio o en su oficina. Yo creo que va a estar interesante. Oye Zoé, ¿y ahorita a dónde vamos? ¿A dónde me llevas? Me dijiste que íbamos a Vallejo, pero no me dijiste a dónde. Vamos al almacén de Vallejo. Vallejo es el almacén central del Seguro Social. Es el nodo, es el epicentro ahorita de la estrategia de distribución de insumos. Ahí llegan las medicinas, ahí llegan los equipos, ahí llegan los equipos de protección personal. Y ahí lo que se ha hecho es un cambio, una reconversión justo de lo que te decía, de no operar en tiempos o como si estuviéramos en circunstancias regulares. Hoy, ¿qué hacen? Algo que nunca se había hecho. Se juntan las delegaciones en Vallejo. Vinieron todos por sus cosas. Cuando se tienen ya los insumos, Vallejo es nuestra garantía de que vamos a poder almacenar y distribuir. Entonces, primero, se analizan los insumos. Cosas que ocurren en semanas, hoy están ocurriendo en cosas de horas. Y de ahí se cargan y vámonos a las delegaciones. ¿Cuánto tiempo llevas en el IMSS exactamente? Ayer cumplí 11 meses. ¿Cómo lo has vivido? Porque me imagino que cuando empezaron a salir casos de decenas y luego se convierten en centenas de casos de personal del propio IMSS contagiado, ¿no entras un poquito en pánico? Digo, me imagino que la presión de sentir eso, todo el mundo tendilga a ti esa cifra. Sí. Mira, todo el mundo dice, oye, pues qué padre los políticos no trabajan y viven en el lujo. Nada más van a que la gente les aplauda. Esta es la mejor muestra de que el servicio público se debe vivir, primero, con mucha responsabilidad y mucha seriedad. Aquí no hay espacio jamás para la frivolidad. Lo digo porque es justo lo que tiene que hacer el director del Seguro Social, pechugar y recibir los golpes y corregir y sacar adelante a la institución. Es un resolvedor de problemas. Y yo asumo toda la parte de la responsabilidad. Aquí yo nunca culparía a un médico, a una enfermera, a alguien de fue su culpa. No, aquí nos toca a nosotros decir qué pasó, cómo se resuelve, qué pasó y cómo evitamos que vuelva a ocurrir. Zoe, cuéntame un poco, ¿cuáles dirías tú que fueron las medidas clave que tomó la institución para prepararse para lo que venía? Justo el 30 de enero, cuando la declara la OMS pandemia, las primeras cosas que hicimos fue empezar a buscar los insumos. De las cosas que hicimos el año pasado fue hacer inversiones en equipo, es decir, de lo que ya tenemos, cómo lo echamos a andar en toda su potencia. Entonces, era equipo y personal. Una de las estrategias que empezamos también el año pasado, en septiembre, fue el hospital de tiempo completo. Eso nos implicó hacer una de las contrataciones más grandes que ha hecho el Seguro Social de personal, con cerca de 10 mil plazas. Esa fue todo pre-COVID. Hoy, desde luego, que eso nos encontró mejor parados. El hecho de tener delegados, pues que ya no son el diputado, el funcionario... Ah, no, ya no son políticos. No, ya no son políticos, ya son todos médicos, médicas y personal de enfermería también, porque también entraron ahí. O sea, tradicionalmente los delegados del INSS en los estados eran pura grilla. O sea, era la definición del director general, muchas veces acordada con el gobernador, con algún actor político relevante de ese estado. Y ahora son profesionales de la salud. Son profesionales de la salud. Todos son del Seguro Social. Todos tienen por lo menos 10 años de experiencia. Todos vivieron H1N1. Todos habían vivido desde alguna posición una pandemia también. Ah, o sea, ya tenían experiencia de atender una pandemia. Exacto, para ellos esto no es algo extraño. ¿Y tú sientes que esto ha mejorado la respuesta del INSS? Absolutamente. Pero no ha evitado, por ejemplo, que haya contagios entre el personal sanitario. Así es. Dabas una cifra de más o menos 500 contagios dentro del personal sanitario. No sé cuál es la cifra en este momento. Me imagino que ha ido creciendo. De personal sanitario son cerca de mil personas contagiadas. No todos los médicos y las enfermeras se han contagiado en el hospital. Algunos, muchos sí. Tuvimos el caso terrible de Monclova, que nos llevó incluso a separar de su cargo al director del hospital. Fue un error humano. Sí. Y digamos que en una estructura, en una organización tan grande como el Seguro Social, que tenemos más de 1.500 unidades de primer nivel, 250 hospitales de segundo nivel, 25 unidades médicas de alta especialidad, además de todo lo de INSS y ENSTAR, pues desde luego que hay hospitales que hicieron la capacitación muy rápido, que hicieron todos los lineamientos y protocolos y que no hemos tenido problemas. En aquellos donde tuvimos problemas, y nosotros somos los primeros en salir a reconocer y a corregir sobre todo. Nunca ha habido un tema de esconder información. El problema es que no se puede dar información sin tenerla. Y a veces esto lleva una investigación epidemiológica y de la atención clínica, que lleva su tiempo y hasta que la tengamos podamos informar. Claro, pero estos contagios, por lo que yo entiendo, son relativamente normales cuando hay una pandemia y han ocurrido en todos los países. En Inglaterra, por ejemplo, la cifra era que de todos los contagiados, yo leí por lo menos el 20% eran el personal sanitario. En España era una cifra similar. En ese sentido, México está más o menos a la par de esos países. Todavía estamos más o menos en ese nivel, pero yo creo que para nosotros no es aceptable. Tenemos que bajarlo. Tenemos que bajarlo. Y a ese nivel me refiero de cerca del 9%. Y por eso son importantes todos los insumos, estos que están llegando, que vamos a ir a ver ahora a Vallejo. Es correcto, porque esos insumos son los que evitan que el personal se contagie. Pero también hay contagios hospitalarios que ocurrieron en otras instalaciones de otras instituciones o que ocurrieron de manera comunitaria, porque es personal que no había atendido pacientes COVID. Estamos recibiendo este cargamento de equipos de protección personal. Tenemos este avión de China, que es el primero de 20 vuelos para movilizar esto a nuestro almacén de Vallejo, donde ya tenemos otras unidades precargadas. Es un trabajo que está concentrado en el punto más importante en este momento. Proteger al personal de salud está por enfrentar uno de los grandes retos de la historia de nuestro país, de la historia de nuestro instituto, desde luego. Muchas gracias. Nos da mucha confianza que estén ustedes con nosotros. Gracias. Brevemente nos puedes explicar qué es aquí. Este es el almacén central de Vallejo, es el almacén más grande del seguro social. Aquí el teniente es personal nuestro, es un colaborador nuestro, pero es el director. Aquí se almacenan medicamentos, material de curación, muchos tipos de insumos que tienen que tener un manejo específico. Pero además ahorita se está haciendo este punto, la verdad que el punto estratégico de distribución de insumos de COVID para el IMSS y también hemos estado ayudando a otras instituciones. Y la doctora Grajales, Conchita Grajales, la coordinación de control técnica de insumos. Ella es la que nos dice, este cubrebocas sí sirve para esta función. ¿Cómo es un cubrebocas para el personal médico? ¿Qué características tiene que tener? Para el personal médico que atiende pacientes ambulatorios es el Tricapa. Y para el personal que atiende pacientes intubados con procedimientos invasivos, tracheostunía, es la N95. Pues pasemos rápido para dar la salida ya. Buenas tardes, ¿cómo están? Qué gusto verlos. Buenas tardes, buenas tardes. Gracias por todo. Y aquí tenemos el área exclusiva para COVID, tanto por donación como compras. Fíjate, estas son las caretas que compramos en China por parte del Seguro Social. De estas nos llegaron en un primer envío 192 mil y después 32 mil más, ¿no? Y todos estos, es muy importante decirlo, pues son los que tienen que tener certificados. El primero y el más importante es el de la COCTY, el propio del IMSS, pero todos estos pues tienen alguna certificación internacional de FDA, de la Comisión Europea. Esta es una de las piezas más importantes de todo el proceso. Y esta careta, esta es China, pero esta que además tiene un certificado de la FDA, de la Food and Drug Administration, que es la de Estados Unidos, es la que se estuvo probando y vinieron de China y compramos para todo el sector. Si te das cuenta, aquí, por ejemplo, tiene este soporte. Esta tiene que sellar, vaya. ¿Podríamos ver cómo funcionan estas también? Así el público entiende bien en qué consisten las medidas de... Me la pongo. Ya debo de tener mi cubrebocas con mi N95. ¿Esto de aquí, por ejemplo? Este es un overol. Un overol que se puede utilizar en lugar de bata en las terapias intensivas. Ok. Protege igual que la bata. Esto sí no los había visto yo. El mercado está saturado porque todo el mundo está viviendo esto. Esto no es una situación mexicana. Entonces tenemos un mercado saturado. Estos overoles que son de Dupont, que son una marca específica, Tyvex, es una superprotección, digamos. Nosotros, la OMS estableció criterios de la bata quirúrgica, pero como tenemos que cubrir y tenemos que asegurarnos que todo el personal tenga equipo, se echa mano de todo lo que tenga calificación, esté certificado, para podérselos dar. Estas ahorita están empezando a llegarse. Tuvimos una oferta y es como estamos empezando a resolver. ¿Qué es lo que tenemos que cubrirnos? Si tenemos batas, usamos batas. Si tenemos overoles, usamos overoles. O sea, nadie está teniendo una circunstancia, digamos que normalizada, sino que todo se tiene que ir certificando. Y hay que arreglarse con lo que hay. Han sido jornadas bien largas para ustedes. Gracias por todo. Son épocas que hay que ser solidarios con los compañeros de las otras instituciones. Estamos muy agradecidos. Por eso los quise venir a saludar a todos. Porque ha sido un gran esfuerzo, lo sé. Han sido jornadas bien largas para ustedes. Intensa, hay muchas presiones. Entonces, muchas gracias, de verdad. Pues vamos a la salida para que ya esto no dilate más y que ya se vayan a las delegaciones. Gracias. ¿Cuál es el papel de las Fuerzas Armadas? Nos están ayudando al cuidado de los almacenes, del central y también de los delegacionales. Por una razón. En este momento, este espacio es estratégico. Diría yo, prácticamente es de seguridad nacional. Claro. Estos insumos tienen un altísimo valor. Si alguien de la delincuencia organizada o como sea, viera que no están bien protegidos, bien resguardados, con el personal que siempre está, pero hoy con un reforzamiento de las Fuerzas Armadas y este insumo, llegar a ser secuestrado, sería un grave problema. Yo creo que también la gente tiene mucha conciencia de que todos los trabajadores del Seguro Social, el almacén y los hospitales, todo el personal, está en la tarea de salvar vidas. Y creo que ese es parte del mensaje que hemos querido transmitir. Que también ayuden a ser vigilantes de la labor de nuestros compañeros, porque esto de verdad, que llegue a tiempo, significa la posibilidad de que el personal esté preparado, esté equipado, esté protegido y a su vez salve vidas. Esa es la cadena. Con sana distancia. Mis compañeros, gracias. Sé que es el trabajo que hacen siempre, que su esfuerzo es cotidiano, pero hoy es el doble, el triple o a veces más. En esta batalla que estamos dando en el Seguro Social para salvar vidas, y en el caso de ustedes, para dotarles a los compañeros en las unidades médicas, al personal de salud, de los equipos que necesitan, ustedes son como los arsenales de un ejército. Ustedes quizá no producen ni reparan, pero sí almacenan y distribuyen. Y eso es fundamental para la batalla, porque aquí la batalla es contra el COVID, pero también contra el tiempo. No les vamos a fallar porque ustedes no fallan. Muchas gracias, buenas tardes, y vamos a darles la salida a estos camiones que ya están ansiadamente esperando. Gracias. Aquí está Sobé Robledo con todo el personal del almacén, de este almacén del INSS de Envallejo, desde donde salen todos los insumos médicos al resto del país. Llegan del aeropuerto, entran aquí, los almacenan, los revisan, ven que sean de buena calidad. Por ejemplo, nos explicaban que si el alcohol, el gel antibacterial, no tiene el porcentaje de alcohol necesario, lo regresan, hacen control de calidad aquí también. Estos son los camiones que ya se están yendo a los distintos lugares del país, a los distintos almacenes, a las cinco regiones en las cuales se distribuyen y desde ahí se envían hacia los distintos lugares del país. Este camión va a Jalisco, este va a Hidalgo, y el director del INSS de Robledo acaba de dar el banderazo de salida para que ya salgan los camiones del almacén con todo el equipo, con todos los insumos médicos a los distintos puntos del país. ¿Hasta dónde van ahorita? A la raza. ¿Hasta la raza? Así es. ¿Qué traen acá? Es en el KN95. ¿Las máscaras? Las máscaras. ¿Cuántas traen? Traen dos mil piezas. Dos mil, órale. Suerte, ¿eh? Lo que está haciendo aquí el director del INSS también tiene que ver con darle ánimo a la gente, con darles un mensaje de fortaleza, me imagino yo, en un momento en el que toda esta gente está trabajando muchísimo. ¡Babo! Muchas gracias, muchas gracias, de verdad. Arriba Vallejo. Bueno, pues ya estamos regresando al INSS. Esta pandemia es nueva, hay mucho que no sabíamos y que estamos aprendiendo todos. Y en muchos países se han cometido errores, en muchos países europeos se dice que los gobiernos reaccionaron tarde, por ejemplo. A mí me gustaría preguntarte, en el caso de México, de principios de enero para acá, ¿qué decisiones crees que podrían haber sido diferentes? Si pudieras volver para atrás, ¿qué cosas crees que podrían haberse hecho de otra manera para enfrentar mejor esta pandemia? Mira, a partir de febrero, porque en enero todavía, por lo menos las primeras dos semanas, era incierto cómo se iba a comportar en China. A partir de la segunda semana ya se podía tener mucha previsión. ¿Qué es lo que yo creo que debíamos haber hecho diferente? Primero que tendríamos que haber hecho un proceso de capacitación del personal sobre lo que iba a pasar, lo que iba a venir, mucho más intenso y mucho más presencial. De repente se confió demasiado en la capacitación a distancia y en la autocapacitación. Y en estos momentos, donde enfrentas algo que le tienes miedo, que no conoces, es bien importante en esos momentos que hubiera sido presencial. Porque era mixta, era mixta la capacitación, era presencial y a distancia. Y a distancia y a veces de autocapacitación, donde tú te metías y decías, hacías tu capacitación y decías, ya le palomeo. Y ahí sí creo que nos equivocamos en algo. Lo pudimos haber hecho presencial, porque cuando están más personas reunidas, cuando todavía se podía, no había las restricciones de sana distancia y demás, salen las dudas, salen los miedos. Es más fácil de hablar de algo a lo que le tememos cuando sabemos que más personas comparten ese temor. Y creo que eso pudo haber sido muchísimo mejor. Creo que no se previó que los mecanismos tradicionales de adquisición de insumos no iban a resultar eficientes. ¿Cuáles son esos mecanismos tradicionales? Digamos que la clásica, que dices, vas a salir a licitar, haces un estudio de mercado, generas un precio de referencia, si ese precio de referencia en el concurso de licitación se cumple, etc. Un poco la burocracia, que sirve también para evitar excesos, abusos y corrupción, pero sirve en épocas regulares. Saber que aquí se iban a hacer asignaciones directas, eso sí lo sabíamos, pero nunca se previó quizá que iba a haber un mercado porque no sabíamos cómo iban a estar las cosas en Europa. Te voy a poner un ejemplo de cosas que yo me recrimino a mí mismo no haber tenido la capacidad de advertir antes. Yo no advertí que Europa, cuando se empezó a incrementar, 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 alarmantemente en Italia, en España, en Francia y también en Alemania, que iban a tomar decisiones como cerrar las fronteras a ciertos insumos. Que China, en algún momento, la planta productiva de China, que todos la imaginamos como hectáreas llenas de maquiladoras que producen estos insumos, que iban a llegar en un momento a decir, todo se queda en China y solo se atiende a China. Y creo que eso, cuando se van sucediendo las cosas en cuestión de horas, te obligan a reaccionar. Pero, insisto, yo me recrimino no haberlo podido anticipar. Era difícil, sí, pero quizás siendo un análisis más profundo del comportamiento de un mercado, lo hubiéramos podido ver. O sea, hechos como que se hayan cerrado fronteras. Cosas que no ocurrían hace siglos. Oye, ¿y tú duermes? ¿Cuántas horas logras dormir? Duermo poco, pero creo que duermo lo suficiente para tener la mente clara y fresca. Duermo entre cuatro horas y media, cinco, ya seis es un día muy bueno. ¿Sábados, domingos? No, ahorita no existen sábados ni domingos, ahí sí no. A veces lo que procuro una vez a la semana es llegar un poco más temprano a mi casa para saludar a mis hijos y a Marifer, ya han sido muy solidarios, saben que estoy en esto. Pero, pues uno también hace las cosas por eso. Uno, porque esta es una gran institución que estoy seguro que va a salir adelante. Y dos, porque también uno a la hora de ver los años más adelante piensa que le puede contar a sus hijos que nos tocó esta parte y que hicimos todo lo que estuvo en nuestras manos para salvar vidas. Oye, soy, y a ti, en términos humanos, ¿qué te ha dejado de aprendizaje esta experiencia? No sé si hayas tenido tiempo de reflexionarlo. Sí, mira, para mí son dos grandes aprendizajes. El más importante es saber que en épocas de crisis, en épocas donde reina el temor, sale lo mejor y lo peor de las personas. Y lo mejor lo he visto en el personal de salud, lo mejor lo he visto en aquellos que están en el frente arriesgando su vida y haciendo lo que juraron hacer cuando hicieron su juramento hipocrático y juraron que primero iba a estar la vida por encima de cualquier otra cosa. Y lo peor de aquellos que han agredido a ese personal, por ignorancia, por miedo, por egoísmo, lo peor de algunos empresarios que han pensado que esta es la gran oportunidad para hacer negocios, lo peor de aquellos que no se dan cuenta que cada minuto... O para extorsionar. O para extorsionar, sí, literalmente. Para extorsionar. Yo no voy a mencionar el nombre, pero quizás estemos pensando en la misma persona. Sí, entonces, sí. Y también lo peor de aquellos que buscan en esta ocasión hacer cálculos de naturaleza política o de cualquier otra índole. Entonces, esa es mi primera gran lección. Las crisis, las pandemias, los momentos de límites sacan lo peor, pero también lo mejor. Pero al final, este es un momento en el que solo a través de la solidaridad vamos a lograr salir de esto. Totalmente. Porque, mira, esto va a cambiar por completo al mundo. Yo de eso estoy también convencido. Sí, ya no va a volver a ser igual. Las cosas nunca van a volver a ser igual, pero entonces se presenta una gran oportunidad que la solidaridad, darnos cuenta que un modelo económico que sea más incluyente, que logre proteger a los demás, que sea también más humano, debe de ser el camino. Y para los sistemas de salud, desde luego, lo que sí me parece clarísimo es que debemos de volver al territorio, a las casas, a lo preventivo. Y otra cosa que he notado es que este presidente confía especialmente en ti. No nada más te pone a hacer el trabajo del IMSS, sino muchas otras cosas más. ¿Por qué crees que el presidente te ha depositado esa confianza? Mira, no lo sé, pero lo que puedo creer es que es por resolver problemas. Pensar en el encargo más que en el cargo. Esa es la lógica de quienes somos parte del equipo del presidente López Obrador. Hoy la mayor tarea que nos ha dado es la de atender la parte médica del Seguro Social. Eso ha sido siempre muy contundente. Pero la parte económica, el impacto económico no se va a atender igual. Y eso depende de cómo es la sociedad, cuánta desigualdad hay, cuánta pobreza hay. Y también depende del gobierno. Ahí sí la receta es distinta. Entonces, son de las cosas que también nos toca a nosotros atender. Porque de ese tamaño es esta institución. Es una institución de seguridad social. Aquí es donde vamos a medir nuestra... De qué estamos hechos, la verdad. Gracias. Hola. Bueno, Sobe, pues muchas gracias. De más, muchísimas gracias. Nos faltó el café en este programa. Normalmente tomamos café, eso es lo que nos une, pero en esta ocasión no se pudo. Pero te propongo que después de que termine esta crisis, nos tomemos un café para platicar cómo termina esta historia. Bueno, me parece perfecto porque además va a ser café chiapaneco. Es. Que es nada más el mejor del mundo. Entonces, con eso voy a retribuir que hoy no nos tomamos ese café. Y sin azúcar. Sin azúcar, de nuevo. El café se toma sin azúcar. Gracias, Hernando. Que estés bien. Cuídate mucho, gracias. Gracias. Gracias por ver el video.